Y la verdad un gusto poder conversar y hacer esta presentación también junto a Iván Sánchez que nos acompaña y está ya con nosotros en los estudios porque vamos a presentarle precisamente este adelanto de lo que va a ser esta teleserie que arranca además este lunes 2 de septiembre. Querido Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Es un gusto que nos acompañes y con buenas noticias obviamente. Sí, bueno, un gusto, un saludo especial a todas y todos los que nos ven por ahí en la televisión a esta hora de la noche y contentos porque estamos ya con poco tiempo de que se inicie el día lunes 2 a las 9 de la noche el lanzamiento de la serie, la primera serie de ficción indígena que se hace en Bolivia y que esperamos ser un aporte también al panorama audiovisual que se tiene y presenta especialmente aquí en Naviayala. Así que estamos contentos de este lanzamiento. Vamos a estar desde el día lunes en adelante todas las noches con esta serie que se llama Tejiendo Futuro, Regresando a la Tierra. Mira el título. Yo me acuerdo una entrevista que teníamos y habíamos como quedado el anuncio y me decía si vamos a presentar y bueno, estamos a días nada más. Arranca este lunes. Señoras, señor que nos está viendo y nos sigue también por las redes sociales a partir de las 21 horas. Nos vemos esta serie, así como nos dice, Tejiendo Futuro, Regresando a la Tierra. Si podemos dar así como que adelantos, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál es el objetivo? Así como para darle un poquito de lo que vamos a ver a partir de la siguiente semana. Bueno, son dos historias que se van a presentar. La primera es una historia grabada aquí en la ciudad del Alto, en el lago Titicaca, con esos hermosos paisajes que tiene el lago, ambientada en la época de la guerra del gas, el año 2003. La serie no trata específicamente de ese hecho, pero el contexto, aunque sí se menciona bastante, es el de la guerra del gas y sobre todo la historia, son historias, esta es la historia de una mujer aymara, de su familia, de ella también que representa de pronto a un pueblo muy valiente, muy luchador y que en ese momento también jugó un papel muy importante. Esa es la primera parte que vamos a ver, es una historia también de lucha, de búsqueda, de esperanza y también vamos a tener la segunda parte de esta serie de ficción indígena que se grabó en San Ignacio de Mojos, en los Mojos, en las llanuras del Beni, ahí también en el marco de la misma fiesta de San Ignacio. Bueno, va a estar muy interesante poder ver todo esto y la historia también de otra mujer, en este caso en la época de, previa incluso, en los años 80, previa a la marcha, la gran marcha indígena que llegó a la ciudad de La Paz en el año 90, ¿no? Se acuerdan mucha gente, ¿no? De ese momento histórico, la marcha por la vida, por el territorio. Entonces es también recordar un poquito la historia, afirmarnos en lo que ha sido esa trayectoria tan importante porque sin esa trayectoria no explicamos muchas cosas de la actualidad, de qué estamos viviendo en este momento, ese proceso importante también que vive Bolivia. Entonces es un aporte desde los pueblos indígenas originarios de Bolivia, es una producción hecha por equipos indígenas en un proceso colectivo, de creación colectiva, de actuación también de muchos hermanos y hermanas que han entregado lo mejor para que el público pueda apreciar todo este desempeño que está desarrollando en Bolivia el cine indígena originario campesino que ya viene muchos años, muchísimos años ya trabajando. Es un nuevo paso, un nuevo paso que se llama ya una serie de ficción indígena para la televisión que será presentada ya. Y costó mucho, cuesta, me refiero en tema de logística, ¿no? Ah, no, pues esto. En tema de la secuencia, pero estamos hablando de una serie de televisión. Bueno, sí, ha sido bastante tiempo de trabajo, tanto en la preparación, en la guionización, porque ha sido una guionización colectiva, después el rodaje mismo, la grabación en dos regiones, con, bueno, un desplazamiento importante. Y yo creo que también es el esfuerzo que se hace, ¿no?, por reflejar esas historias, que nos hagan pensar, que nos hagan recordar también lo que ha sido ese camino y también lo que somos y lo que queremos. Entonces, el esfuerzo de las Confederaciones Nacionales Indígenas, ¿no?, porque esta es una producción del Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural, que conocemos. Ahí estamos también, C.F.E., que está también la Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia, CAIP. Y en este caso también, bueno, alianza con Avia Yala y alianza también con el Instituto Cubano de Radio y Televisión, el ISRT. Así que, bueno, también tiene un elemento de coproducción internacional que va a ser interesante que nos reflejemos también, porque es importante tener imágenes propias nuestras, ¿no? A veces vemos mucho el cine que llega de afuera, a veces nos invade un poquito, ¿no?, ¿verdad? El cine de Hollywood, sobre todo. Entonces, hay que trabajar nuestras imágenes, el imaginario nuestro. Hay que producirlo, ¿no? Hay que producirlo. Y ese es un aporte, es un esfuerzo. Esperamos que sea un primer esfuerzo de muchos otros y a ver cómo reacciona también el público. Pero, bueno, esperamos que yo, que estamos muy seguros de que les va a gustar, porque habla de nosotros, de nuestra forma de cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, qué es lo que queremos. Es también ese día a día, ¿no?, de lo que es el poder avanzar, el poder, bueno, proponer desde la cultura, desde los idiomas también, porque también es este año de las lenguas indígenas, el año internacional. Exacto. Es un aporte también, ¿no?, para valorizar el aymara, el mojeño, y así todos los idiomas deben ser valorizados, todos los idiomas mostrados en imágenes tenemos el derecho de que todas las culturas se expresen en todas sus dimensiones y en todas sus potencialidades. Y de verdad, es un trabajo que vienes desarrollando ya hace mucho tiempo, y mira cómo están dando sus frutos, sus logros. Para nosotros es un verdadero gusto poder brindarle esta serie a partir de este lunes. Tome en cuenta, a las 9 de la noche ya tiene cita con Avellera Televisión, nos puede seguir también por las redes sociales. Y esto que nos decía Iba, ¿cómo somos? Somos tan diversos, pero somos Bolivia y mostramos nuestras costumbres, nuestra práctica, nuestra cotidianidad, y con un sello característico, ¿qué mejor que mostrarlo también a través de la pantalla chica? Sí, así que bueno, yo creo que vamos a reflejarnos en eso que somos, en esas fiestas, en nuestras tradiciones, también en nuestros pensamientos, en esas luchas también históricas, en ese sentimiento también que nos lleva adelante, que también queremos transmitir a todo ese público. Así que bueno, la invitación a seguirnos este lunes en adelante a las 9 de la noche, además que el Super Prime, ¿no? La hora mejor, la hora estelar, así que es una alegría también que estén los pueblos indígenas con su propuesta audiovisual, con esta serie importante en la pantalla de Avellera Televisión, así que la invitación nuevamente a seguirnos, a estar allá, y bueno, a estar aquí en Avellera, desde las 9 de la noche, de lunes a viernes, vamos a estar en esta serie, que como decía, esperemos que sea la primera, hay muchos otros esfuerzos, así que... Y necesitamos más. Sí, necesitamos más, así que bueno, esperemos que muchos otros se animen también a hacer estos formatos, la primera serie indígena en Bolivia y en América Latina, no se ha hecho nunca una serie indígena de televisión, así que bueno, siempre aportando en ese desarrollo, en ese avance. Es para nosotros un orgullo que se haya trabajado la primera serie indígena, y nos decían, no solo en Bolivia, en Latinoamérica, y bueno, hay que darle mucho apoyo, y está en un horario estelar, así que los vamos a esperar todas las noches, a partir de las 9 de la noche, 21 horas, aquí, la cita en Avellera Televisión. Muchísimas gracias, Iván, y éxito siempre en todo. No, pues muchísimas gracias, un saludo especial a todas y todos, los esperamos desde el lunes a las 9 de la noche, la invitación desde el Sistema de Comunicación, la Confederación, CSU-CB, Bartolín Asisa, Interculturales, SIDOP, CONAMAC, y las organizaciones locales también que fueron parte de toda esta producción, por ejemplo, en el Beni, la CEPIP, Centro de Mujeres y Niñas del Beni, la Centro de Mujeres y Niñas del Beni, en fin, mucha gente que tuvo que ver con esta producción, y que colaboró para que sea posible, así que bueno, muchas gracias, y les esperamos a todas y todos el lunes. Ahí está, hecha la invitación, y con esto nosotros nos vamos a nuestra primera pausa, quédense con nosotros, ya retornamos.